Hola, soy Diana J. León, del Universo Sin Spoilers. Sé que están acostumbrados a que solamente yo les hable de cine, pero quiero comenzar a traerles algunos increíbles invitados. A los ecuatorianos nos encanta una buena película de acción que nos haga sufrir un poco, pero después nos deja un gran final feliz. Así que seguramente muchos de ustedes ya están haciendo planes para ver The Equalizer con el grandioso e inolvidable Denzel Washington. Para descifrar por qué nos gusta tanto este género de acción, estoy aquí con Josué Miranda, el cineasta ecuatoriano director de la cinta La Dama Tapada. Hola, Josué, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es lindo conversar con la gente que se apasiona por lo mismo que nosotros. Fanático del género de acción. Sí, por supuesto. Me ha agradado bastante. Pero me decías que creciste con los icónicos, con Steven Seagal, con... Claro, yo soy un muchacho de los 90, se podría decir. Crecí, nací a finales de los 80, entonces sí, crecí con Steven Seagal, Van Damme, ese tipo de acción un poco más física, que no necesariamente representa lo que es Equalizer, ¿no? Es otro tipo de acción. Exacto. Pero sí, efectivamente crecí con ella. Pero Denzel, ok, no es el mismo género, no es el mismo estilo de acción, pero dirías que está en ese top, o qué le falta a Denzel para ser un expandable, por ejemplo. Es que para mí no es comparable. Ok. Realmente es otra línea. Ok. Si te das cuenta, al menos en Equalizer, la acción es complementaria. Entonces dirías que Denzel está más a la par de Keanu Reeves o de Liam Neeson. Yo creo que más en la línea de Liam Neeson, porque es un tipo que no necesariamente tiene las facultades físicas que se prestan para la actividad, como si lo estuviera en el caso de Keanu Reeves. Pero es más que todo un estudio. Para mí es un estudio de personajes, realmente. O sea, hay un profundo estudio de la psiquis en Equalizer, más allá de la actividad física o de las proezas físicas que se ven. Si te das cuenta, en Equalizer los primeros 30 minutos no hay acción. Es básicamente establecer desde la psiquis la premisa por el cual motiva al personaje a hacer lo que hace. Entonces creo que esa es una gran diferencia. No es tanto un tema de acción corporal. Y a alguien que también se le burlaron mucho, se lo vi en Netflix, cuando se lanzó a este género, fue a Bruce Willis. Porque Bruce Willis es un esposo que va a recoger a su esposa en una fiesta de Navidad y de repente tiene que aprender a usar metralletas. Pero creo que eso es parte también de la sorpresa en la película y del agrado. Un poco te puedes relacionar de cerca como un padre, como un padre cualquiera, y un poco ver cómo actúa este personaje que un poco no representa visualmente lo que tú pensarías que es. Entonces creo que eso es lo que al menos de Denzel Washington personalmente me agrada más. Es la aproximación más desde la parte mental que el hecho de que realice alguna proeza física o no. Claro, y Denzel, exacto, se lo ve un tipo tranquilo a sus personajes. Se los ve un tipo tranquilo y de repente actúa cuando debe hacerlo, ¿verdad? Sí, yo creo que él sí es un trabajo mucho más interno. Además lo vas a ver como un tipo con alguna destreza física tipo Jackie Chan o ese tipo de cosas, porque no es su línea. Si ves American Gangster o... Genial American Gangster. Exacto. Cualquier tipo de películas de esa línea, el mismo hombre en llamas, del mismo director, de hecho, de Foucault, es más eso, es más la construcción de personajes de la psiquis. En Equalizer, por ejemplo, ves un tipo que no tiene inicialmente una motivación. De hecho, el detonante en Equalizer es bastante ajeno. Es una prostituta que no tiene ninguna relación con él, más que comparte en un momento en una cafetería. Entonces, probablemente, establecer una premisa que sea fuerte para entender el proceso del personaje es importante. Creo que ahí Foucault tiene un acierto increíble que se toma 30 minutos, más que establecer una premisa de por qué, en un poco analizar la psiquis del personaje. Tú ves cosas tan mundanas que te permiten entender, como el doblez de una servilleta, estos rituales que son casi monásticos de él en su casa. Es similar a lo que ves con Leon en El Profesional, ¿no? Exacto. Similar, no es lo mismo. Leon sí creo que es menos, que es un poco más emocional. Denzel, incluso en los momentos de pelea, jamás reacciona con ira. Jamás, incluso en los momentos, en la segunda, que ya actúa con un poco más de venganza, porque ya fue personal, mataron a una amiga de él. Incluso en esos momentos, jamás lo ves ni eufórico ni con ira. Entonces, personalmente, esa es una parte fuerte del personaje. Te admiramos, Denzel. Y también a tu hijo, ya lo vamos a ver en Resistencia también. ¿Cuál es tu top de películas de acción? Complicado. Mi película preferida de toda la vida es Rocky. Estamos aquí detrás del cinturón de Rocky, de hecho. ¿Y también tienes...? Un tatuaje, sí, claro, acá. Es de un texto de la Rocky I. ¿Qué dice? Cuando él llega a la escena con... Cuando va a ver la noche anterior que pelea con Apolo, él llega a casa y se sienta cuando Adrián estaba dormida y le dice que él ha entrado como en razón de que no le puede ganar, pero que solo quiere llegar a la distancia. Entonces, básicamente, es ese texto, que solo quiere llegar a la distancia. La película favorita de mi papá, crecí viéndola con él. Increíble, increíble. Rocky, ¿qué más? De acción, yo no soy mucho de superhéroes, realmente. Entonces, más acción, más que todo por el trabajo, como te digo, interno del personaje. Las de Denzel me gustan bastante, Hombre en Llamas debe ser una de mis preferidas también. Pero no, no es un género que necesariamente yo recurra. Un poco más al cine coreano, tal vez. El Vengeance, en ese sentido, también es acción, porque tiene mucha actividad de ese tipo. Pero más en esa línea, tal vez. Oldboy podría ser. Y The Equalizer 3 también va a reunir a Dakota y a Denzel, que los recordamos de Hombre en Llamas. Como cineasta, ¿cuán mágico es reunir a esos actores y la nostalgia que evocan volver a verlos juntos? Creo que es un recurso, realmente. Tienes una generación que se crió viendo esa película y un poco volver a ver a los dos personajes juntos Sí te genera un empujo a ir a ver la película, más allá de lo que representa la película a per se, ¿no? Definitivamente es una herramienta que se utiliza como marketing, pero también es una herramienta que creo que honestamente la utiliza el director, ¿no? Pero sí, la nostalgia siempre es un factor determinante, ¿no? En el hecho de que una persona vaya o no va a ver una película. Y creo que definitivamente también es una herramienta de marketing y para nosotros es totalmente agradable, ¿no? Como que se reunieron Dakota con Tom Cruise de la Guerra de los Mundos. Sí. Bien, ¿qué expectativas tienes de esta cinta? Sabes que tengo incluso mayores a John Wick, porque como te digo, yo más allá de tener la aproximación hacia la acción física, me interesa mucho la parte interna del personaje. Yo creo que, por ejemplo, Equalizer es una película muy interesante para un psicólogo, de hecho. Entonces, la construcción del personaje de Encel es bastante compleja, es un tipo neurodivergente, tiene actitudes monásticas, o sea, es bastante profundo, de hecho, el desarrollo del personaje. Y yo sé que es así porque la presentación del personaje es de media hora. No hace absolutamente nada más en media hora, Fukua. Entonces, es un peso muy importante. Me llama más la atención eso que las secuencias de acción que puedan presentarse. Entiendo que el tráiler es comercial, entonces necesita estas grandes escenas, esta gran inlocuencia del personaje. Pero para mí, personalmente, como te digo, creo que es una película que apetece mucho a aquellos que están un poco más interesados en la parte interna del desarrollo del personaje. Gracias, José, por venir a conversar con nosotros sobre Equalizer, ya en cines, por cierto. Gracias a ustedes y vayan a ver la peli, que seguro tiene provecho. Nos vemos en el cine.